A ver ¿Qué? Fuiste tú para mí Un grito que llogó en la distancia Un sol que murió por la tarde Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Vagando en recuerdos de ayer Cuando decidas el día que bien lo tengas Tómate el tiempo que te parezca bien Cuando hay más lucha o en este caso esperas Más meritorio el triunfo debe ser Más claramente yo quiero que comprendas Que solo entera negra tu decisión Sin que te comprometas hasta no quererlo Y si jamás me aceptas pues tu amigo soy y ya Eso si no me pidas Que en ti mire una amiga Que no lo puedo hacer No se trata de un verso Que se hace en un momento Y se vuelve a deshacer Que no es una llamada Que tú puedes cortarla cuando parezca bien Es lo que siente un hombre Que piensa que ha encontrado su tipo de mujer Y la imponencia tuya Esa charla que Que somete a un hombre Porque la verdad Que cuando tú haces mal Que cuando tú haces mal Que cuando tú haces mal Lo pienso que haces bien Lo pienso que haces bien ¿Será? ¿Será? ¿A dónde estamos ver bonita? ¿Por qué te has vuelto caprichosa? Yo te veo rebelde ¿Por qué no me has vuelto a llamar Para decir que vuelve? ¿Por qué últimamente no has vuelto A pasar por mi casa? Tú eres tú en el mundo para mí Yo sin ti no sé vivir Tú me vas a enloquecer Con tanto que yo te quiero tener Pero sin poderte ver Lo que me toca es sufrir Ahí ya no permite Y si te mando Ahora te apuesto Que ya no tienes Los mismos detalles Con tu chique Recapacita un poquito Ya tú no me das Y el mismo Trato suavecito Te me has puesto dura Yo vivo recordando Tu imagen pura Yo vivo recordando Tu imagen pura Desde que me dejaste Seguimos Una ñapa Cuando estaba pequeño Me enseñaron A conjugar los verbos Y el pasado Siempre para mí Con un problema mayor Y hoy que estoy Grandecito He comprobado Que en el tiempo presente Yo te amo Y que en tiempo futuro Te amaré Y es que estar enamorado Es comprender Los azares de la vida Estar enamorado La verdad por la mentira Se perdió la golondrina Te has posado Te has posado ¿A dónde estabas mi amor? Si yo solo te he buscado ¡Hey! ¡Hey!